Integrantes de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Primaria José Martí, ubicados sobre el antiguo libramiento Batisla, en la colonia Caminos, denunciaron un punto negro que generan los comerciantes del mercado Baltazar R. Leiva Mansilla y vecinos de la zona en las banquetas las inmediaciones del plantel educativo. Criticaron la omisión que ha tenido el ayuntamiento de Chilpancingo al permitir, ocupen las banquetas para el depósito de la basura que generen. La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Lulú Sánchez Pineda, explicó que esta contaminación ya está generando problemas de salud en los alumnos. Hasta el lugar de la protesta llegaron representantes del municipio, quienes se comprometieron a vigilar que la zona permanezca limpia, así como mantener operativos de retiro de comerciantes en la zona. RTG Noticias, Felipe Zurita